La fundadora de el José María Bando. Es al momento de entrar al Rosal, tenían que echarse la bendición sí o sí. Hubo bailadero y todas esas cosas. ¡Ven, ven, ven! ¡Uy, ahí sí me corchó él! El Rosal, mi Rosal, el cielo bendito, mi jardín de sabana, amable rinconcito, generoso, bendito y consentido, el edad florecido... Eh... 25. El Rosal tiene 25 años de fundación. ¿De fundación? Sí, 25. Fundación. Se fundó el 25 de septiembre de 1997. Como municipio, pero pues históricamente creo que tiene mucho más. ¿De fundación? Mmm... 24, sí. 24 va a cumplir 25, ¿no? Sí. No. Sí, 25. Sí y no. ¿Para qué te digo que no, sí? Digamos que el Rosal de fundación tiene tres momentos importantes. Fue nombrado como municipio en el 97. También estaría cumpliendo 84 años de haber pasado a hacer inspección del municipio de Subachoque. Porque antes éramos pues una inspección que dependíamos de Subachoque. Y 114 años de que se diera el momento en el que Vicenta González funda o dona los terrenos. Vicenta González, ¿no? Los chingas. ¿No era Vicenta González? Sí, los muiscas. Ah, no, 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 sí, fue Vicenta González. Los chingas, ¿no? Vicenta González. Tuvieron que ser indígenas muiscas. Por ahí he escuchado que algo tiene que ver con chinga, con el chinga frío y estas veredas. Fueron los chingas, los chinga fríos que habitaban en toda esta parte, toda esta zona de esta vereda. Chinga frío, las Honduras, Tibagota y los chinga calientes también estaban. Que eran los que habitaban en la parte que es ahora San Francisco, Subatá. Que todo eso también hacía parte de Subachoque. El chinga o el chingue, en huisca o chipcha. Creo que son como unas mangas. De una cultura, pero no. No. El chinga era algo de una prenda. Mantas que usaban aquellos personales. Chinga es el atuendo con el que se tapaban los habitantes del sector, ¿no? Los que vivían en esta zona utilizaban prendas como más calientes. Como decir ahorita nosotros que usamos ruana. Chingas fríos, los chingas calientes. La chinga más común es la ruana que usamos los rosalunos. Acá estamos los chingas fríos. Acá utilizamos ruana y cuando vamos a piscina pues utilizamos el chingue. Desde ahí sale el, echa el chingue que nos vamos para piscina o para tierra caliente. Los alumnos seré, soy cundina, marqués y paisano. Los españoles. Los castellanos o los españoles. Los españoles. Cuando los españoles llegaron ya habían sido desterrados por la tribu de los panches. Que habitaban todo lo que era la parte de Villeta, Nocaima, La Vega. Los muñizcas vivían en continuo conflicto con otras tribus. Entonces probablemente por ahí también puede irse. Acabaron con parte de esta tribu. Entonces cuando los españoles llegaron ya eran muy pocos indígenas los que existían. Más que todo los que quedaban eran las tribus de los huachoques. Pues me imagino en el cementerio municipal. Super interesante saberlo pero no, no sé. ¿En los curas no? En la casa no. ¿Era ella? En los curas. En una iglesia, no me acuerdo, es una iglesia. ¿La de los monjes? Sí. En la iglesia, creo, creo. En la iglesia municipal. Vicenta González de Aguilera, dueña y fundadora del municipio del Rosal. Nació en el municipio de Tenjo en enero de 1830. Era una gran hacendada y tenía muchos obreros, muchos empleados. Y realmente la mayoría de los terrenos iniciales del Rosal eran de ella. Se falleció el 30 de agosto de 1934. Se murió en 73 años. Y fue sepultada en el interior de la iglesia del Rosal donde se encuentra su tumba. Creo que los huesos quedaron en una cajita, por así decirlo, en la iglesia. Y están también los restos de algunos de sus hijos. El Rosal. Pues creo que es por todos los sitios de flores que hay acá en el municipio. Por la variedad de flores, no. Es uno de los municipios que produce más rosales, más flores, más rosas. Debe ser, ¿no? Por las empresas. Así por los rosales. Los rosales. Tengo entendido que fue por un cura de apellido Rosales. Ella vuelve y dona algunos de esos terrenos a el cura que asistía a las misas en la capilla de Santa Bárbara en ese momento. Vicenta. Vicenta tenía muchos terrenos. Lo que hizo fue donar también estos terrenos. Y estos terrenos también tienen que ver con el padre. El padre tenía apellido Rosales. Se cree que hubo un pequeño problema ahí entre las arquidiócesis de Bogotá y el cura que era el que asistía por esas donaciones. Entonces, para ella, pues, asegurarle al cura que no le fueran a retirar esas propiedades o esa donación, decidió que le pusieran Santa Bárbara de Rosales al territorio. Y, pues, él propuso que se llamara Santa Bárbara del Rosal. Doña Vicenta le donó unos terrenos, pero él prefirió como poner el nombre de El Rosal. Santa Bárbara del Rosal o El Rosal, no recuerdo muy bien. Más adelante, cuando es elegido como inspección del municipio de Subachoque, se le asigna solamente el nombre de El Rosal. El Rosal es mi bello Rosal, una santa bondad infinita. Las necesidades que veníamos padeciendo, principalmente la carencia total de los servicios públicos, como el agua, la luz, la educación, la salud. Y llevamos muchos años asistiendo a Subachoque para que ellos nos dieran la solución. El Rosal realmente estaba totalmente abandonado por Subachoque. Sus días eran de barro. El proceso para que se dirigiera al municipio, pues, se dio desde iniciativa comunitaria, ¿no? Muchos creen y siempre se le ha dado como el crédito solamente a los ricos del pueblo, de que fueron gracias a ellos que se generó. Iniciamos asistiendo al despacho de la señora gobernadora Leonor Terrano del Puente, nos lo hizo el doctor Freddy William Sánchez, a un grupo de mujeres del Rosal. Entre ellas, la señora Leonor Duarte siempre me estuvo acompañando en estos viajes. El señor Carlos Julio Correa, Euripide Forero, Raúl González, Ricardo González, Andrés Forero. Éramos un grupo como de 30. Carlos Julio Correa muchas veces nos llevó en su camioneta, nos pagó el transporte, nos gastaba el tinto porque, pues, no contábamos así tampoco con ningún recurso, nadie nos ayudó. En la asamblea fueron muy duros los debates, la oposición, unos señores diputados se opusieron también. Inclusive, pues, decían, no pueden ser municipio porque ellos son unos alpargatones. El primer mapa lo armó Néstor Gil. El señor Carlos Julio Correa hizo el amojonamiento de los linderos. Serían 19 padres porque todos los diputados que aprobaron la ordenanza son 19. Era un pequeño restaurante con seis mesitas nada más. Se destaca por lo que es la fritanga, la comida típica del Rosal. Con zona de camping, con cabañas, con paseos ecológicos, senderos ecológicos. Lo que queremos que vengan acá es a vivir una experiencia gastronómica.